Hay siempre los caminantes allá por 1970 que era un cubo de arrocha y es un señor que tomaba mucho, pero era el señor es el señor y siempre había pegado con la botella, con la etiqueta se llamaba la etiqueta la bolsa ¿Cuál le dibuja? ¿Cuál le dibuja? ¡Ah! ¡Está donde azules! ¡Aplausos! En un paraje del norte donde la caña montaba en un paraje del norte donde la caña montaba que me apagaba una premio que como el poca chupaba ¿Cuánto le gustaba el trago a ese pobre condenado? ¿Cuánto le gustaba el trago a ese pobre condenado? que una vez soñó con caña y se revueltó mamá Ven a una mula tubiana que caña al señor Tomal Ven a una mula tubiana que caña al señor Tomal Si sería buena la mura que en turna llegó a cantar Cantemos todos a coro Esta música completa De la ponte por mamá De la ponte por mamá De la ponte por mamá No llamaba la etiqueta A un velorio cegó el viejo en su mula la astuviana A un velorio cegó el viejo en su mula la astuviana Traece dos palos dolientes, vino a tincho el damago A eso de la medianoche después de pasar chupando A eso de la medianoche después de pasar chupando Me pareció que el difunto se le estaba levantando Resulto se pegó el viejo que disparó campo afuera Resulto se pegó el viejo que disparó campo afuera Se olvidó de la turbiana y de la gran borrachera Cantemos todos a coro Esta música completa Que la ponte por mamá No llamaba la etiqueta Que la ponte por mamá No llamaba la etiqueta